Vamos a darle un pase a Maiketía. Tenemos listo Maiketía para mostrar las imágenes. Cuando llegó el avión procedente de Europa con los nuevos billetes de Venezuela y ahí tenemos en pantalla nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela, el economista José Salamán Can Fernández. Adelante, por favor. Salamán Can Fernández. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Nos encontramos aquí en la rampa 4 de Maiketía, específicamente en la zona de carga. Vamos a decir que nos encontramos en el Salón del Sol de Maiketía. Y de verdad que estamos sumamente contentos porque hemos venido cumpliendo con la promesa que usted hizo al pueblo venezolano de ir llevando adelante un plan de un puente aéreo que garantizara que el pueblo venezolano en un tiempo justo pudiera tener y disfrutar de los billetes que están llegando que van a ampliar el cono ya existente. Y puedo decirle con satisfacción que hoy han llegado 1.150 cajas que contienen billetes con denominaciones de 5.000, de 20.000 y de 50.000. En el caso de los billetes de 5.000 son 4.5 millones de piezas que tienen un valor facial de 22.500 millones de bolívares. En el caso de los billetes de 20.000 vienen 2.9 millones de piezas que tienen un valor de 58.000 millones de bolívares. Y en el caso de los bolívares 50 vienen 50 millones de piezas que tienen un valor de 2.500 millones de bolívares. Es decir, que a los billetes que siguen vigentes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 se le van a unir en este momento los de 500 que como usted ya lo sabe llegaron 60 millones de piezas. En el caso de los 5.000 que están llegando hoy y de los 20.000 que están llegando también en este viaje de hoy. Es decir, que cada día vamos ampliando mucho más lo que viene siendo toda la familia de billetes del cono actual. Asimismo queremos informar que nuestra Casa de la Moneda ya ha entregado aproximadamente 3.9 millones de monedas tanto de 50 como de 100 que ya como usted ya lo dijo está circulando y ya han enviado al Banco Central de Venezuela 7.3 millones de monedas representando lo de 10 bolívares, 20 bolívares y 100 bolívares. De manera bueno que poco o de manera progresiva hemos venido de verdad cumpliendo con lo que usted indicó las orientaciones que usted ha dado de que bueno trabajemos de manera continua y sistemática para garantizar que a pesar de la guerra económica a pesar del obstáculo que hemos tenido podamos nosotros cumplir con esa promesa que usted le hizo al pueblo venezolano. Me acompañan acá, bueno, está el Coronel García igual que está con nosotros el Contraalmirante Martín ambos, que usted ya le suspendió su permiso pero ellos con mucho gusto están trabajando con nosotros en este operativo, están desde el 15 de diciembre recuerden que el primer cargamento que recibimos fue de 50 bolívares el 15 de diciembre por 76 millones de piezas el 18 de diciembre recibimos los primeros 500 bolívares por 13.15 millones de piezas el 20 de diciembre recibimos otro cargamento de 500 bolívares por 10 millones de piezas y el 27 de diciembre se recibieron por 500 bolívares 35 millones de piezas todo eso nos da a nosotros un total de 192.9 millones de piezas mañana vamos a recibir otro cargamento lo cual elevará a 258.4 millones de piezas por, digamos, un valor de 120.000 millones de bolívares de manera, bueno, que en su gestión como Presidente de la República pudiéramos decir que en el caso del cono monetario bueno, hemos venido cumpliendo con lo acordado adelante, Presidente bueno, de aquí le damos un aplauso, compadre a todo este esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo nacional para ir estabilizando la existencia del billete físico tengo que decir que el uso del billete electrónico de las vías electrónicas de pago ha aumentado a niveles que nunca antes habíamos tenido y debemos avanzar hacia allá es lo que yo quiero por distintas vías gracias gracias gracias